De noche son mis pasos, sombra de la avenida Sé que me andan buscando, los veo en cada esquina Cuentan que soy culpable, creen todo lo que miran Dicen que la traición, suele ser femenina Me verás a la luz del día, cuando el mundo esté de rodillas Lucharé hasta el final, de mi último día La verdad no se esconde, ella espera el momento Que la palabra del hombre caiga a su propio peso Aunque borres mi nombre, no podrás olvidarme Tú sabes que sin mí, esto ha de derrumbarse Me verás a la luz del día, cuando el mundo esté de rodillas Lucharé hasta el final, de mi último día Me verás a la luz del día, cuando el mundo esté de rodillas Lucharé hasta el final, de mi último día Lucharé hasta el final, de mi último día Lucharé hasta el final, de mi último día Gracias.